... Nuevamente les damos la bienvenida al Salón Presidente Perón para ser testigos de la presentación de este proyecto de ley de reconocimiento a la actividad musical. Esta actividad ha sido organizada por el diputado Rafael Gentil y la diputada Susana Rinaldi. Ante la imposibilidad de acompañarlos físicamente les envío por este medio mi adhesión al proyecto de ley de reconocimiento a la actividad musical en Ciudad de Buenos Aires, junto con mi deseo de verlo formalizado en beneficio de todos nuestros compañeros. Con mi mejor abrazo para todos, firma esta adhesión Víctor Heredia. Y adhieren además a este saludo Liliana Herrero, Fito Páez y León Gieco. ¿Era eso nada más? Y comienzo por este hombre que además cuando habla expresa más que claramente no solamente sus ideas, sino en relación a este caso, la forma de preocuparse por los otros como por sí mismo. Rafael Gentili, gracias. Gracias, Susana. Agrego el honor de tener una presentadora de la calidad del fuste de Susana. Es un lujo esta noche que le agrega un motivo más para mí de alegría. Pero a nosotros que nos toca andar por esta zona inhóspita de la ciudad que es el centro y que nos toca caminar por Florida y escuchar todos los mediodías a Alejandro y a todos los compañeros de Jamaicando. Jamaicaderos, perdón. Así, Jamaicando. Bueno, la verdad, confirmamos todos los días en ese pasar que vamos con nuestras preocupaciones y enseguida nos vamos acercando a ellos ahí en Florida y Diagonal Norte y tantos otros que andan por Florida tocando su música. Y la verdad que uno no deja de sentir que es una celebración de la vida. Cuando los escucha a ellos, uno se alegra el día y siente una alegría por estar viviendo aún en estas tierras inhóspitas que nos toca transitar todas las mañanas. Y por eso suena más cruel este desprecio por la vida que implica un veto a un gesto que tiene la política, que tiene el Estado de retribución mínimo a todos aquellos que, con lo difícil que es, han decidido dar la vida diariamente para todos los días celebrar con su música la vida. Y esto es lo que... Es una contribución que nosotros podemos hacer como legisladores y casi diría que es una obligación para todos aquellos que en los momentos más difíciles, cuando quizá nos cuesta más conseguir el trabajo, tengamos la libertad de poder seguir desarrollando nuestra música, nuestro arte, aquello por lo que nosotros nos jugamos, sin estar preocupados por el mango, como acá decía el compañero. Estamos hablando de algo muy mínimo, un reconocimiento muy, si se quiere, hasta pijotero por parte del Estado para con todos aquellos que optan por entregarnos y ofrendarnos a nosotros todos los días con su música más vida. Porque estamos hablando de una compensación para aquellos que no han podido contribuir a su jubilación de solamente 4.000, más o menos 4.000 pesos por mes. Estamos hablando de, como decía Alejandro, del 0,014% del presupuesto de la ciudad. El presupuesto de la ciudad son 40.000 millones de pesos. O sea, no serían ni 6 millones de pesos de los que estamos hablando. Y estamos hablando además, para mostrar también la seriedad de nuestro planteo, algo que muy probablemente sea insuficiente, pero que es un paso en estos procesos que uno inicia, de 20 músicos por año. O sea, que no hay ninguna, ni siquiera razón, desde el más tecnocratismo posible en que se pueda ver la vida para justificar un veto como el que ha tenido ya esta ley. Piensen que nosotros la semana pasada votamos una ampliación del presupuesto de 7.000 millones de pesos. De esos 40.000 millones. O sea, que si ponemos esos 6 millones, son sobre 47.000 millones de pesos. Entonces, esto, por eso nosotros vamos a volver a insistir, vamos a tratar de llevarlo a recinto. Tenemos 32 votos autores del proyecto, 32 legisladores autores del proyecto. Que lo único que necesitamos es vencer la resistencia que va a poner el PRO para que el tema llegue al recinto. Porque nosotros somos 32, pero no tenemos mayoría en las comisiones. Y que los temas se traten en las comisiones dependen del PRO. Y por eso, este es un primer paso. Por eso quisimos hacer esta presentación que nos da fuerza para seguir peleándola adentro, pero que necesita que este activismo que ustedes encaran y que Diego se encarga también de representar recorriendo los despachos acá, pero que con Diego no alcanza, hay que redoblar los esfuerzos mancomunados entre todos los músicos para que esto sea una causa que rompa las barreras que el PRO puede establecer burocráticamente acá dentro de la legislatura. y esos 32 votos se puedan expresar en el recinto y llevar esta ley a la positiva. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Y sigamos apostando por la celebración de la vida todos los días. Muchas gracias. Mi nombre es Diego Boris, tengo el honor de presidir la FAMI, Federación Argentina de Músicos Independientes. Y para nosotros es realmente muy importante que 31 o 32 legisladores de diferentes bloques se hayan puesto de acuerdo para decir que esta ley es necesaria para la vida cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Una ley que fue votada por unanimidad, recordemos, y fue vetada en el año pasado, a principio del año pasado, y que en un gesto prácticamente, no sé si inédito, pero que en muy pocos casos se ponen de acuerdo 32 legisladores y firman como autores del proyecto. Con lo cual, queremos que esta reunión donde logramos juntar a los principales referentes y gloria de nuestra música, junto con legisladores que apoyan este proyecto, va a servir para tratar de poner en agenda el tratamiento justamente legislativo. Probablemente la traba hoy sea poder hacer que se trate en el recinto, porque teniendo 31 legisladores ya el proyecto es aprobado. Y estamos hablando de que es un proyecto que cuenta con 32 legisladores como firmantes. De nuestro lado, nada más, solo el orgullo de poder participar de un evento que va más allá de las pertenencias en cada uno, de cada organización, que a veces estamos separados en algunas cosas, pero estamos unidos cuando es algo importante como es el reconocimiento a nuestros músicos mayores. Todas las organizaciones de músicos estamos acá y prácticamente todos los representantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en casi todos los bloques, salvo uno, están acá apoyando esta ley. Así que muchísimas gracias por haber venido. Bueno, Cristian Aldana de la Unión de Músicos Independientes. Como más o menos joven, me siento orgulloso de poder vivir algo que desde chico siempre pensé que me parecía que para poder lograr cosas la única forma es unirse. En este caso veo acá un montón de músicos, colegas, en el cual estamos sentados en una mesa, soñando con una ley que creo que es muy beneficiosa para los músicos que durante años le han dado música a la Argentina, le han dado cultura a nuestro país. Y creo que es muy necesaria que leyes como esta sean aprobadas. Y la verdad que siento un repudio total a que se haya vetado de la forma en que se vetó, sabiendo que la gente del libro, los escritores cuentan con este tipo de apoyo y por qué los músicos no. ¿No es cierto? Siempre como que como músicos hemos sentido que muchas veces como que nos dejan de lado y es necesario reconocer a la música como arte también. Estamos viviendo una época donde la apertura tiene que ser total, todos tenemos que participar y la música es algo que tiene que ver con el idioma universal y nos tiene que unir a todos. Por eso, bueno, me parece que es totalmente digno, espero que esta vez realmente si la ley se vuelve a aprobar no se vete porque realmente va a ser una señal muy mala nuevamente de que los músicos no estamos siendo escuchados. Creo que esto realmente tiene que servir para que haya un cambio y para que los músicos podamos lograr esto que tiene que ver con no dejar morir a un montón de artistas sin nada. Me acuerdo, por ejemplo, del baterista Basualdo que murió creo que el año pasado, el baterista Box Day, que, bueno, le costó comprar el cajón para... O sea, la familia tuvo que pedir dinero a un montón de músicos amigos, con la UMI también ayudamos como pudimos. Esas cosas no pueden pasar porque estos músicos le han dado su vida, su alma, su talento a un país que necesita de los músicos. Entonces, por eso, bien merecido está que una ley como esta reconozca a los músicos que se lo merecen. Ahí siguiendo al lado, Alejandro Cabrera de Músicos en la Calle. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Cabrera Britos y formo parte de Jamaicaderos que es una banda de músicos que desde la calle pretendemos hace casi cuatro años compartir y defender el derecho al arte y la cultura como un derecho alcanzable, accesible y tangible a todos desde el espacio público. Y lamentablemente, bueno, venimos teniendo un periplo bastante represivo desde la Ciudad de Buenos Aires donde se nos niega, se nos persigue, se nos censura, venimos coleccionando contravenciones. Igual nuestro ánimo sigue multiplicándose para seguir en el lugar donde pensamos que la música tiene que estar, como un derecho. Y hoy nos sumamos también a acompañar a volver a la presentación de esta ley tan merecida, de esta deuda tan grande con nuestros músicos mayores y también lamentamos la decisión tan cínica de vetar algo tan vital y tan reconocido, ¿no? Es como para vetar a... como castigar a un sabio, ¿no? Es una situación bastante lamentable. Así que, bueno, estamos acá en nombre de los músicos de la calle, sumándonos y, bueno, como decían muchos compañeros, también con aciertos, con diferencias y también con ejes comunes, acompañando y sumándonos, ¿no? Así que, muchas gracias. Bueno, seguimos con las organizaciones de músicos. Celsa Melgolan por Asociación Civil Músicos en Sintonía Fina. Si nosotros no hubiéramos insistido, no habríamos tenido la Ley Nacional de la Música, que fue sancionada en noviembre del año pasado, después de todo el trabajo y la unión de todos y aprobada por unanimidad por todos los bloques. Esa ley va a velar por el futuro de la música y por el futuro de los músicos, sobre todo por los que van a venir. La música que estaba invisibilizada. Ahora, ¿qué pasa con nuestros músicos mayores de la ciudad de Buenos Aires? Mi vieja siempre me decía que si le hubieran dado un peso por cada tango que bailó, sería millonaria. Y yo pienso, ¿cuántos pesos habrán ganado los músicos, ¿no? que acompañaban ese romance de mi vieja con los pisos de la milonga. No sé, realmente debe ser poco, porque hoy muchos de ellos pasan necesidades que son increíbles. Y también nuestros colegas del rock nacional, como contaba Cristian, y del jazz y del folclore capitalino. Nosotros no queremos dar nombres, pero sabemos que hay muchos con muchísima necesidad. Entonces, a los músicos mayores les queda un lindo futuro de recuerdos, pero no podemos dejar de atender a los que tienen un presente que merece ser digno. Entonces, estamos muy agradecidos a todos los legisladores que nos siguen acompañando, los músicos, así unidos como estamos, con nuestras diferencias. Nunca vamos a bajar los brazos y vamos a seguir insistiendo para agradecerles a todos esos músicos que nos dieron alegría, al corazón, y bueno, tenemos que atender sus necesidades. Gracias a todos. Bueno, cerrando esta parte de las organizaciones de músicos, el maestro Leopoldo Federico nos va a decir unas palabras por el lado de la Asociación Argentina de Intérpretes. Muy buenas tardes. Realmente yo estoy feliz de poder una vez más estar al lado de la gente que uno quiere, que no conozco, pero que existen, que sufren. Lo estamos viendo a día, a diario, digo, y no solamente con la gente mayor, también los jóvenes están sufriendo. Yo estoy muy feliz de haber estado al lado de Boris en más de una oportunidad cuando hubo que ir a hacer algo por nuestros colegas. Yo estoy hablando en nombre mío y en de la asociación que presido, que es la Asociación Argentina de Intérpretes. Lo que quiero decir y agregar es esto. Recién estaba pensando, estudié muchos años de la Asociación Argentina de Intérpretes. Tengo 87 años y me voy a recibir de pedir leyes, porque con la del intérprete hace como 20 años que estamos pidiendo y siempre pasa algo. A ver si por lo menos tenemos la suerte de conseguir esta para nuestros pares. Nada más. Gracias por todo. Bueno, ya la pasamos la aposta a nuestro nexo que en su doble condición de extraordinaria intérprete y legisladora va a ser el puente justamente entre los músicos y los legisladores. Que está Susana Rinaldi. En estos últimos días no se habló de otra cosa más que de la problemática de la justicia. Y la problemática de la justicia que se ha presentado en los distintos medios, en los distintos órdenes, es siempre diciendo pobrecita la justicia, que quieren avasallar la justicia. Pero de lo que nunca se habló es de la manera en que la injusticia en nombre de la justicia y la justicia en este caso que le otorga al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires la potestad de vetar una ley no importa por qué. Porque la explicación nunca llega. Entonces, en esto de justicias e injusticias, yo diría ha llegado el momento en que los artistas que dan una base fundamental a la cultura de nuestro país, no hoy, desde siempre, estamos aquí reunidos para reclamar justicia por un hecho insólito del cual estamos esperando todavía hoy una explicación. nada más que una explicación, aunque para nosotros la explicación no quepa. Y la verdad es que ya hoy muchos, incluso los propios, los que tuvieron la obligación de asentar esa manera exabrupta que tiene el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires de determinar sobre las leyes, sobre lo que está instalado, aún los propios no entienden por qué. Es grave. Es grave. Por lo tanto, esta manera desmadrada, diría yo, de vetar porque queda bien para un gobierno circunstancial, espero, hoy más que nunca. Se decide a vetar todo y de golpe, para que ese golpe sea efectivo, choca frente a esta piedra maravillosa que todos los que estamos aquí reunidos venimos a ostentar. Y la música necesita que nosotros, ejecutantes, miembros de esa categoría especial que es la música, defendamos desde el mejor lugar diciendo en este ejemplo de veto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha dado la explicación más detallada, más excelente en cuanto en cuanto a que lo viejo que así se interpreta la cultura todos los días nos damos cuenta, lo viejo hay que tirarlo a la basura porque lo que refrenda la imagen de esta ley es el sustento a esos grandes personajes de la historia de la música argentina que siguen defendiendo por ejemplo desde los 87 pirulos que tiene la personalidad que tengo acá al lado mío siguen diciendo esta música vale la pena no sólo de ser ejecutada sino también vivida y compartida hasta que la suerte el disparate de la historia nos permite que nos ampare un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que determina porque es un necio así que debe ser un músico espantoso si se lo propusiera es si determina no al reconocimiento de la música y de sus ejecutantes y con el conocimiento absoluto de que tenemos hijos que tenemos nietos y que tenemos bisnietos que nos van a reprochar algún día en nuestra historia personal si no supimos salir al frente y decirle usted no sólo está equivocado usted es lo que abunda en este momento cuando se quiere hablar de justicia y alrededor de la justicia usted es una basura más que ha decidido contra nosotros este despropósito si no lo decimos así no somos buenos músicos porque los músicos como los actores que también estamos atacados y sé de qué hablo en los últimos tiempos servimos para decirle no con una argumentación valedera esa argumentación valedera es la que sufre mañana tarde y noche la ciudadanía toda de la ciudad de Buenos Aires cuando no hay ni un jefe ni un gobierno que sí sirva para explicar despropósitos como estos nada más muchas gracias 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 Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón Confianza en la oranza que intrina mi carece Nadie es muy útil para que me pueda comprender Tengo confianza en la oranza que intrina mi carece Nadie quiere dormirse aquí, algo quiero hacer Tras haber cruzado la mar, te seduciré por felicidad jugando ¡Oh! 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 Nada me aprima ni me impide este día que te quiera amor Naturalmente mi presente busca florecer de amor Nada hay que nada prohíbar, ya te veo atar en libertad Que no se rasgue como sea el clima de tu corazón Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer Tras haber cruzado la mar, te seduciré, solo por amor yo canto ¡Oh! 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 ¡Oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh